Hola, mi nombre es Rosaura y yo soy de Perú. Yo me he realizado un procedimiento de abdominoplastia con pexia mamaria. La razón es porque, bueno, no estaba tan satisfecha con el pasar del tiempo como el cuerpo lo tenía, tenía unos rollitos que no se van por más que va a ser el gimnasio, entonces la única forma de realizarlo era con este procedimiento. Bueno, yo llegué a la doctora Lina Teana porque la conocí a través del internet, estaba investigando, buscando un profesional que sea reconocido, que tenga la experiencia y los resultados que yo buscaba y definitivamente me convencí con ella. Desde el principio del proceso que me inició con la asistencia, me conocí con las personas que me guiaron en todo este procedimiento. Fue muy bueno el contacto, cuando conocí a la doctora también las expectativas que ella te pone no son tan grandes en el sentido de que es realista y al fin y al cabo cuando el procedimiento termina el resultado es absolutamente supera la expectativa que en un principio se coloca. Definitivamente estoy feliz, estoy muy contenta por todo el profesionalismo que la doctora tiene y todo su equipo. Definitivamente no hay ninguna persona en el equipo que no me haya hecho sentir muy bien y bueno ahora me voy de vuelta a mi país después de un tiempo largo porque también he considerado importante que mi postoperatoria sea aquí y ha sido la mejor decisión que he podido tomar. Definitivamente es el mejor destino y para mí sí es la mejor doctora. Si es que me preguntarían si me haría otra cosa, sería otra vez con ella. Entonces muchas gracias a todo el equipo de la doctora Lina. Gracias. 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 Gracias.